Este viernes se hizo público que el ministro de salud Alejandro Gaviria padece de cáncer linfático, el cual será tratado directamente en la clínica El Country en Bogotá. Santiago López, médico especialista y vocero de ese centro hospitalario, explicó cómo se evidenció la enfermedad. El señor ministro de salud, doctor Alejandro Gaviria Uribe, ingresó a nuestra institución la semana anterior a causa de un dolor abdominal. Luego de una valoración inicial por parte de nuestro equipo médico asistencial, se ordenaron exámenes que permitieran esclarecer el origen de sus síntomas. Los resultados del estudio de patología confirman la presencia de un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes. El tratamiento durará cinco meses, por lo que tendrá una incapacidad parcial para la aplicación de la quimioterapia. Para su tratamiento se requiere iniciar seis ciclos de quimioterapia, con intervalos de 21 días entre cada uno de ellos. Se realizarán de forma ambulatoria, es decir, fuera de la institución, en el centro de oncología, lo que tomará aproximadamente cinco meses en total. Resaltó que esto no impedirá al ministro continuar desarrollando sus funciones. Sin embargo, una vez se conoció esta noticia, el ministro de salud publicó una emotiva carta titulada Cosas que Pasan, y allí contó cómo recibió la noticia del diagnóstico. El jueves de la semana pasada me desperté con una sensación de llenura. Hacia el mediodía me comenzó un fuerte dolor en la parte superior del abdomen. Salí hacia la clínica del country. Un tag sugirió el diagnóstico que habría de confirmarse una semana después. Tengo un linfoma. En la extensa misiva, afirmó que nunca había sido un paciente ni había tenido que acudir al sistema de salud. Todo eso cambió súbitamente, en unos cuantos días. Hacía ejercicio regularmente, comía bien, no me he fumado un cigarrillo en toda mi vida. Finalmente agradeció cada uno de los mensajes de solidaridad que desde las redes sociales, entre ellas Twitter, le han hecho llegar. Entre ellos el presidente Juan Manuel Santos, el exdirector del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga y el senador de la U, Roy Barreras.